Estoy nuevamente acá en San Rafael Cedros, siempre acá como cliente frecuente del comedor Mercedes. Te saluda Jason Galvez, el youtuber salvadoreño, donde en esta oportunidad me hago acompañar de don Raulito. Un provecho don Raulito. Gracias. Y que antes de mi partida a Estados Unidos quería compartir con ustedes mi penúltimo platillo típico salvadoreño en desayuno. ¿De qué se trata? Pues bien, se trata de estos deliciosos frijoles borrachos que vamos a degustar en esta oportunidad. Acompañado de su cremita y quesito fresco. Sin faltar lo que es las deliciosas tortillas tostaditas que están bien calientitas. Y hemos pedido lo que es una taza de chocolate caliente. Así que un saludo a todos nuestros amigos que están en la parte heladas como Canadá. New York y otras ciudades que están heladas, que desearían comer un desayuno típico salvadoreño. Así que te saluda Jason Galvez y nos vemos en el próximo videoreportaje. Ya pronto haciendo una serie de videoreportajes en Estados Unidos. Nos vemos. Hasta pronto. Mate. 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 Mate.